Muy buenas a todos, casi tres meses antes de su lanzamiento ya hemos podido probar la próxima consola portátil de Nintendo, New Nintendo 2DS XL. Para que nadie se me pierda hay que saber que ya están en el mercado Nintendo 3DS que reproduce gráficos en tres dimensiones, también su versión más potente y con más botones, New Nintendo 3DS, su evolución con pantalla más grande, 3DS XL y Nintendo 2DS que reproduce los mismos juegos pero en dos dimensiones. Bien, con todo esto claro, la nueva máquina New Nintendo 2DS XL va a contar con las variantes más grandes, tanto de pantalla como de potencia, pero sus gráficos se verán en dos dimensiones. Además, otra de sus diferencias con la Nintendo 2DS normal es que, al contrario que esta, será abatible y se podrá cerrar sobre sí misma. Visitamos la showroom de Nintendo en Madrid para ponerle las manos encima a la nueva consola y las primeras sensaciones fueron muy buenas. Lo primero que llama la atención es su mayor ligereza respecto a New Nintendo 3DS XL. Pesa algo menos, un punto importante cuando jugamos fuera de casa. No tiene botón de ajuste de brillo y su batería durará entre 3 horas y media y 6 horas, prácticamente lo mismo que Nintendo Switch en su variante portable. Además, viene con lector para figuras Amiibo integrado y su lápiz táctil, escondido en la parte inferior, es un poquito más corto que el de su hermana mayor, o al menos esa impresión me dio a mí. La nueva Nintendo 2DS XL estará disponible en dos variantes para España, blanco-naranja y negro-azul. No reproduce 3D, las pantallas son tan grandes como las de una XL, o sea, son 82% más grandes que las pantallas 2DS. Es un diseño abatible, es un diseño más ligero, es un poco más finito, es un diseño más ligero y tiene todos los procesadores de la línea de Nintendo 3DS. O sea, tiene el procesador más moderno, tiene una batería más potente, digamos que es un poquito mejor que las otras. Por supuesto, es compatible con los más de mil juegos de la gama Nintendo 3DS, desde New Super Mario Bros., hasta Dragon Quest VIII o los últimos Joker Watch. El mismo día que New Nintendo 2DS XL ve a la luz, el 28 de julio, también llegarán al mercado tres nuevos juegos, Hey Pigment, Mitopia y Brain Training Infernal del Dr. Kawashima. ¿Eres capaz de mantener la concentración? El primero es un nuevo capítulo de la saga de estrategia, que ahora se convierte en plataformas, en el que tendremos que recuperar combustible para poder poner en funcionamiento la nave de estos simpáticos seres creados por Shigeru Miyamoto. En Mitopia crearemos nuestro propio personaje para explorar el mundo del mismo nombre y derrotar al Señor Oscuro, que se dedica a robar caras, con tintes de juego de rol y con simpáticas interacciones entre personajes. Finalmente, la tercera parte de Brain Training se enfoca a la concentración a base de retos con dificultad creciente. Hasta aquí este vídeo con las primeras impresiones de la nueva New Nintendo 2DS XL. Contadme qué os parece, por supuesto machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima, pasadlo bien.